¿Qué es la Selección Peruana de Fútbol? ¿Cómo lo comprobamos? Más de 45 mil personas han viajado, estos hinchas han viajado a Rusia para apoyar a su selección, también hemos visto que la demanda de accesorios deportivos como son camisetas, gorras, polos, etc. es la más alta posiblemente en la historia del Perú y no solamente esto, la identificación del hincha peruano con su selección es tan pero tan alta que lo vemos en el himno nacional, cuando están los partidos y se entona el himno nacional, sea que estén en el estadio o en la televisión, las personas se paran y cantan el himno a toda voz. Mis hijos de 8 y 5 años se saben del himno nacional y lo cantan con total entusiasmo. Entonces sí, la Selección Peruana es una marca muy importante en este momento con una hinchada totalmente fiel y leal a ella.